El fin de semana se llevó a cabo la inauguración del Campeonato Veredal de Fútbol con la participación de dos equipos, un evento que se viene desarrollando desde hace 15 años y que fomenta la integración y el desarrollo comunitario. Un campeonato que ya tiene 15 años de estarse realizando, donde la importancia que le da al sector veredal y la administración municipal a este gran sector es muy importante para nosotros. Nosotros como administración municipal, como INDER, agradecer especialmente a Credicervides y apoyo que le da a cada uno de estos deportistas, cada uno de estos equipos con la participación de 12 equipos de las diferentes veredas y los diferentes sectores de Ocaña, donde les abrimos este espacio domingo a domingo a este gran grupo de participantes en este gran campeonato. El campeonato que ya lleva muchos años de estarse realizando en nuestro municipio. Fui contento porque, como dicen, más vale tarde que nunca, un torneo que ha venido desde hace 15 años, lo iniciamos con Marlon Prince, en ese tiempo él era coordinador de deportes en el INDER, yo empecé como representante del sector rural también, y desde ese tiempo hemos venido y hemos contado con un patrocinador que es el INDER, Credicervir y el INDER, siempre en conjunto se ha venido trabajando, entonces esto nos motiva y nos satisface saber que todavía hay entidades que apoyan al deporte y que apoyan al sector rural. He participado en la mayoría de los campeonatos, antes teníamos otras veredas, pero ya ahorita estamos con el equipo de las Liscas, y darle gracias también a la alcaldía por prestar el escenario deportivo. Las Liscas, Filipote, Agua de la Virgen, La Floresta, Rinconada, Portachuelo, La Esperanza, San Agustín, Aguas Claras, Llano de los Trigos, La Samaritana y Otaré, comenzaron a vivir una fiesta de fútbol en el campeonato que se realizará todos los domingos en el Estadio Hermida Espadilla. Gracias. Gracias. Gracias.